24 de noviembre del 2008, 27 semanas. 27 meses, ya ni tengo que levantarme la panza porque ya mi mamá está ligando. Ya se me sale el polo, el ombligo ya se me está saliendo. El doctor me dijo que no puede ser. Lo que pasa es que ya me sentía tan fea, tan gorda, tan inflamada, me pinta el pelo, me pinta las manos, los pies. Ya me siento algo mejor. Bueno, ya estoy trabajando en los planos de mi casa. Ya el cuarto de Alessio está casi, ya está todo. Ya compré los muebles, ya compré el fabricado, ya compré todo, toda la pintura. Su papá dice que quiere pintar, quiere hacer algo con el cuarto de su hijo. Él va a pintar. Mi suegro, de hecho, no sabe si es lo que se está metiendo. Pero bueno. ¿Qué es el médico? ¿Qué es el médico? Siempre presumo que un año y medio. Todavía, todavía falta. O sea que él debe estar acá todavía un año más. ¿Qué es el médico? No tengo opción. Un médico solamente hace delibes en el plantation. Y de ahí ya nos hicieron un tour donde al bebé le ponen su bandita, le ponen su lock. O sea que si el bebé sale de la habitación, hay un sonido fuerte. O sea que tiene seguridad. Eso me tranquiliza. Las habitaciones son bonitas. Un poco antiguas, pero bonitas. Y dicen que sí quiero la suite, que es lo que yo quiero. Porque es por orden de llegada, no se puede hacer con anticipación. Así que vamos a ver. Me gustó el hospital, me gustó. Qué bonito. Sobre todo que tiene... Es el primero de la florida. Es uno de los mejores. Lo que es neonatal care. O sea todo lo que es el cuidado de un recién nacido. En caso que haya algún problema. Espero que no lo haya. Pero... Es así que sí, ¿no? Ah, excelente. Hice mis clases de prenatal. La verdad que aprendí un montón. Aprendí este... CTIA. Cómo... No aguantar el dolor, pero cuando es que... Tienes que ir al hospital. Te dan clases de respiración. Te dan clases de masaje. Realmente mi esposo me quería hacer masaje. Pero al final... Que mejor contrato una doula. O un... Eh... Childbirth Practitioner o algo. Que es como una enfermera. Para que vaya... A tomar cuidado. De mí. Ay, yo no puedo hablar ya me agoto. Pero... Pero sí me sirvió un montón las clases. Súper interesantes. Decidían sentillar todo. Como incluso a la de la casa. Todo, todo, todo. Aconsejo. O sea, a todas las mamás. Que estén por dar luz al interior. En conocer. Que... Que... Que se preparen. Que sepan. Por no menos... Yo quedé primeriza. Iba toda asustada porque no sabía lo que iba. Pero mientras mas información tiene... Se da un poco menos de temor. Y ya la madre. Que ocurrirá. ¿S retired o psico? ¿Que? Un muerto. No. En las noches... Claro, como a la mañana... Camino. Le hago swing tu luz. Se duerme. Pero, en las noches... Lo me echo. En vivir a la pateada y acababa. A ver si закончaba. El martes tengo mi sección de fotos de estudio, me voy a tomar fotos, yo, Ross, los dos parecidos de los gorditos que estamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a tener que comprarme alguna busa, me cubre los brazos, para que no se me vean los nervios y se me vean aquí. Bueno, el chico que me va a recomendar se llama Misha, y Karoli me va a maquillar, y bueno, mi maquillaje, mi peinadora toda la vida, Eli, me va a peinar, esto es un rato, sí, ¿no? Besos papi, mami, le mando un besote, mire como su miedo me está dejando, ya no puedo, chao. Este ritmo sabroso, oye caballero, chok, chok, chok. ¿Por qué no bailas conmigo y menea la cadera? Esa chica sí está dura, esa nena está bien buena. ¿Por qué no bailas conmigo y menea la cadera? Esa chica sí está dura, esa nena está bien buena. Tengo un ádico de salsa, baila, vas a ver la barra, con su cuerpo cadencioso.